Seguimos avanzando ya Los Siempre Firmes Hola que tal, buenos días, nosotros somos Los Siempre Firmes, Los Reales Y queremos invitar a toda la gente a que apoye el video del poderoso Un tema de Espinoza Paz Algún día voy a tener dinero Para que no te ponga rejega Vas a ver como cambian las cosas Cuando ya traigan mi troca nueva Propiedades en todo el estado Vas a ver que ahora el chicle se pega Quiero presentarles a mi compa Manuel que se integra al equipo de Los Reales Del estado de los Morelos 19 años mi compita, solterito para todas las muchachonas Muchísimas gracias a toda la gente de Los Reales por invitarme a formar parte de ellos Les juro que voy a dar todo lo mejor en mí Espero les guste a toda la gente que apoya y siga Los Reales Que sea de su agrado Para todos ustedes, muchísimas gracias Son las cuatro de la mañana y queremos invitar a toda la gente que nos apoya Que apoya la música de Los Reales a que esperen y apoyen el próximo video que se llama El Poderoso Lo estamos terminando de grabar apenas Y pues agradecido con toda la gente que está apoyándonos aquí en la producción Ha sido un día de mucho trabajo, todo el día hemos grabado Pero afortunadamente creemos que va a salir algo de calidad Y los invitamos a todos ustedes a que lo apoyen en las redes sociales Estamos en las redes sociales en Facebook como Los Reales En Twitter estamos como Los Reales 01 Y tenemos un canal de YouTube que se llama Los Reales TV Para que sigan el video de El Poderoso Muchísimas gracias mi gente, de verdad Lo hacemos de todo el corazón Y saben que el trabajo es para ustedes Ojalá y les guste Y seguimos siempre firmes Los Reales Y aquí para el Real A gusto